Oh, chulo, si gritas tan gato Que amen lo que quieran, que nadie te conoce como yo Relájate, que el rumor no funcionó Tu pasado no importa, lo que hayas hecho no importa Conmigo empiezas de cero Baby, yo te quiero así, así te conocí Y no te cambio nada, sé que la gente habla Pero te quiero así, así te conocí Y no te cambio nada, nada de nada Me gustas así tal como eres No tienes que decirme nada, tranquila Sé que te envidian todas las mujeres Porque ahora tú eres mía Y no me importa si la gente dice Que yo estoy loco y que no confíe Beba, no es un secreto Tú tienes tu pasado y yo el mío, eso es lo de menos No hagas caso a lo que digan y vente hazme el amor La vida es una y hay que aprovecharla solo tú y yo No hagas caso a lo que digan y vente hazme el amor Baby, hazme el amor Baby, yo te quiero así, así te conocí Y no te cambio nada, sé que la gente habla Pero te quiero así, así te conocí Y no te cambio nada, nada de nada Juntos viajamos el mundo Beba, no te juzgo Y no me importa si tienes trayectoria Lo que hiciste ya pasó a la historia Eso no es mi problema, borrón y cuenta nueva Es irrelevante quien tú eras Enfócate en mí, que te doy lo que quieras Beba, no es un secreto Tú tienes tu pasado y yo el mío, eso es lo de menos No hagas caso a lo que digan y vente hazme el amor La vida es una y hay que aprovecharla solo tú y yo No hagas caso a lo que digan y vente hazme el amor Te lo repito, ven en mí Que hable lo que quieran Que nadie te conoce como yo Relájate, que el rumor no funcionó Tu pasado no importa Lo que hayas hecho no importa Conmigo empiezas de cero Baby, yo te quiero así Así te conocí Y no te cambio nada Sé que la gente habla Pero te quiero así Así Y así te conocí Y no te cambio nada No, no Nada de nada No Dice, 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 dice Yo no De Make Mami Neo Nasa Los de la Nasa, baby Faith El que pone la presión Eso es un recuerdo Eso es un recuerdo Tengo la vida Misto 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 Miedo Muro M auxzczel Muro Miska Radio Música Gracias por ver el video.